Bueno, buenos días a todos. Gracias por quedaros. Gracias por venir a Zaragoza, los que venís de fuera. No hemos conseguido traeros la nieve hoy, ya os la trajimos ayer, pero bueno, alguna sorpresa os daremos, no os preocupéis. Vamos a empezar a meternos en harina con Maylen y con Santi, que nos van a explicar algo que, bueno, nadie hemos sufrido nunca, de lo que nos dedicamos a esto, de la comunicación con el cliente y cómo entendernos con ellos. Básicamente, entenderse bien con un cliente es más o menos igual de fácil que entenderse bien con tu cuñado. Está en el mismo nivel, aproximadamente. Entonces, bueno, vamos a ver que ellos nos van a ayudar y seguro que aprendemos un montón. Gracias, chicos. Muchas gracias por quedaros por aquí. Buenos días. Vamos a arrancar, ¿no? Maylen. La diapos. ¿Me hemos puesto el bueno? Maylen, la diapos. Es que, ¿por qué no están hechos? A ver, es que eran tuyas. No, no eran mías. Que no, que no. Que sí. Pues si no tienen los textos ni nada. Ya, hombre, pero era cosa tuya. A ver, que si nos veíamos hace dos semanas, que si navidades, que si no sé qué, que si al final no nos vemos. No, no, pero a ver, ¿te acuerdas que nos íbamos a reunir y que no pudimos quedar? Porque tú tenías la agenda complicada y yo, pues, es que me puse mala, ¿te acuerdas? Ya, pero, ¿qué culpa tiene esta gente? Pues ninguna, pero... No hay media de la mañana con el frío que hacen zada. Ya, ya, ostras. Y ya sabes, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No sé. ¿Qué haces uno? Arreglalo tú, esto será cosa tuya. ¿Improvisamos? Arreglalo, vale, cosa tuya. A ver, ostras, es que no hay ninguna buena, ¿eh? Bueno, tranquilidad, obviamente, esto es un paripé entre Santi y yo, que lo teníamos súper preparado. Pero ¿cuánto nos ha pasado esto, no? De, al final, de estar dos personas, pues, trabajando, ¿no? En X proyecto, el que sea, y que lo que tenía que estar para cuando tenía que estar, como podía ser esta diapositiva para hoy, pues no está. ¿Por qué? Excusas, ¿eh? Que si es que no me has dado los textos, o es que no, es que te encargabas tú. Al final, aquí lo que estamos haciendo es no entendernos y no ha habido comunicación ninguna. Y como esto, yo creo que entre cliente, proveedor, proveedor, cliente, diseñador, X, me suena bastante esta situación. Así que vamos a dar un poquito de contexto y, bueno, ¿por qué estamos aquí, Santi? Estamos aquí para romper esa maldición que decía Mailen. En este caso, Isaac, yo soy cliente. Actúo como cliente, así que vamos a intentar romper esa maldición hoy de el proveedor es tal, la diseñadora que he contratado es cual, es que el cliente no sé qué. La autoridad para estar aquí. Mailen y yo hemos estado trabajando durante el último año en un par de proyectos. Yo desde el lado del cliente, ella ha sido mi diseñadora y antes de arrancar, hacer un disclaimer, una frase que salió mientras estábamos preparando la charla y es que muchas veces esos problemas y esa maldición de meternos con el otro lado vienen de una reflexión que hicimos y es que difícilmente vamos a entendernos con la otra persona si no nos entendemos con nosotros mismos. Creo que todas esas dificultades, o muchas de ellas, vienen de problemas que tenemos nosotros o de cosas que hemos planteado mal o que ha habido una falta de comunicación. ¿Les contamos dónde arranca esto? Sí, tiene un poco de historia dentro de esta WordCamp especialmente. Esta charla nace exactamente hace un año, bueno, casi un año, el día 21 de enero, en la WordCamp Zaragoza de 2023. Ahí Maylen dio una charla, un tallerazo de rediseño de webs y yo estaba entre el público, no tenía ninguna intención de buscar una diseñadora en ese momento. Sí, estaba en mis objetivos del año, pero no tenía en el radar buscar a nadie. Terminé de ver ese taller y dije, ya está, va a ser Maylen la que haga mis webs. Y esta es una lección que hablaremos al final de ella, pero que tiene mucha importancia. El estar aquí y poder exponerte a ver a personas como Maylen. Luego se concretó, aquí yo no lo dije, aquí Maylen no sabía ni que íbamos a trabajar juntos, ni siquiera que íbamos a estar dando esta charla. Pero un par de meses después vino la WordCamp de Torrelodones. Sí, Torrelodones. Y ahí ya sí, otra vez, otra WordCamp, otra exposición. Nos volvimos a reencontrar, digamos. Y ahí ya se le dije, Maylen, en el after party, me acuerdo el momento que fue un... Maylen, hablamos la semana que viene porque quiero hacer mi nueva web y quiero que la hagas tú. Así que ahí fue donde nació todo este proceso. No venimos a hablar al aire, sino de nuestra propia experiencia. Efectivamente. Y bueno, aquí básicamente para contar todo este proceso y cómo ha sido trabajar en estos dos proyectos que hemos lanzado juntos, pues vamos a contar un poco el workflow, o digamos, no perfecto, porque obviamente perfecto no hay nada y lo que nos ha servido a nosotros puede que os sirva o no. Por eso, lo que vayamos a contar aquí, lo tomáis o lo dejáis o lo que os sirva, ¿no? Pero bueno, el que nos ha funcionado a nosotros. Aquí voy a contar muy brevemente, digamos, la manera desde la parte, en mi caso, como diseñadora, de cómo trabajo yo con mis clientes, no las personas que trabajan conmigo. Pues lo primero que hago de todo es reunirme con el cliente, ¿no? Esa primera toma de contacto, en este caso Santi, pues me fue a buscar ahí, yo estaba dando mi taller, le gustó lo que hice. Muy bien lo que dijo de, yo al final me expuse, ¿no? A dar un taller, digamos, a trabajar en directo, enseñé ahí unas, cómo es mi manera de trabajar y le gustó. Y al final eso fue como lo que hizo que contactásemos, ¿no? De alguna manera. Y estar en los eventos, obviamente. Y segundo, lo que siempre suelo hacer es, pues ya, después de las reuniones, sentarnos a ver la estrategia, que son las necesidades que quiere el cliente o lo que necesita. Y también hacer la parte del research, ¿no? A nivel diseño, pues, todo lo que es la búsqueda de referencias, inspiración, cosas que le gustaban a él, cosas que me gustaban a mí, cosas que pueden funcionar. Y tercero, pues, bocetos, wireframes, ¿no? La parte ya como de principio del diseño para hacer el prototipo, el primer prototipo del diseño, en este caso, de webs. Pero, bueno, nos lo llevamos a cualquier parte del diseño. El desarrollo, obviamente, lo último. O sea, lo penúltimo. Y, por último, pues, las pruebas, el testeo, revisar las webs, que todo viene móvil. Muy importante. Muy importante. Y, bueno, esto así, muy resumidito, ¿no? No lo cuenta rápido porque se lo quiere aguardar para ella, como es su tesoro de workflow, porque en Valencia estuvo dando otra charla muy buena donde contaba esto en detalle. ¿Quién es su primera WordCamp? Por aquí. ¿Hay alguien que sea...? Hay uno, ¿cuántos? Vale, por si no lo sabéis, todas las charlas de las WordCamps se graban, está ahí el equipazo de grabación, y luego se suben a wordpress.tv. Si os perdéis alguna charla de hoy, las tenéis en Wordpress TV. Y esta de MyLen viene bien para, cuando estás en otra charla, referenciar y decir, oye, todo el workflow de diseño de MyLen lo tenéis ahí contado maravillosamente. Efectivamente. Por eso no me enrollo mucho. No es para que se lo guarde como su tesoro. Sí. Y, bueno, ¿qué vamos a contar? Hablamos un poquito, ¿no? De errores, aciertos, vamos a contaros eso. Nuestra experiencia y en esos puntos que ha contado MyLen donde, como clientes o como diseñadora en este caso, hemos tenido errores y aciertos en nuestro proceso de trabajo. Y veremos algún ejemplo también. También. Así que, bueno, empezamos desde el principio, ¿no? La primera parte del workflow, pues los primeros pasos, ¿no? Las primeras reuniones, ¿no? Reuniones cliente-diseñadora. Del lado del cliente, primer acierto aquí, esto tiene que nacer del cliente. O sea, esto sí que sí. Piensa que necesitas y elige al profesional que más se adecue para ello. Esto es un error muy habitual y creo que una seña bastante importante. Cuando estamos del lado del cliente, esa situación en la que nos han dado de repente presupuestos, que es una horquilla así, que no me dan los brazos para contarlo. Tengo presupuestos hiperbaratos y tengo presupuestos hipercaros. Del lado del cliente, aquí te tienes que preguntar, ¿he pedido el presupuesto a la persona adecuada? Lo que he pedido está lo suficientemente claro porque igual no es tan normal que haya tanta diferencia. Yo he visto muchos casos de pedir a un fontanero que te arregle la cama porque también tiene una caja de herramientas. Eso traducido en web o en diseño es pedirle a una diseñadora visual que te haga un rebranding de marca, de tono, de mensaje y a una agencia de branding de marca que te haga lo mismo. Entonces, de repente, tienes ese abanico. Acierto. Saber a quién le tienes que pedir qué cosa. Eso es. Y de la parte de los diseñadores, valorar el trabajo con cabeza. A mí me puede encantar la propuesta de Santi. Oye, mira, tengo dos proyectos, quiero hacer estas webs contigo. ¿Te viene bien? Yo, obviamente, lo tengo que estudiar. Esto, bueno, fue un acierto cogerlo, pero... Imagínate que me dices que no. No estaríamos aquí contando nada, pero no. Pero a lo que me refiero es que, oye, yo he pecado mucho de coger trabajos cuando estaba hasta arriba y decir, no, venga, sí, puedo. Y al final, porque bajo, a lo mejor, la inexperiencia, yo no sé cuánto tardo exactamente en hacer. Obviamente, uno con los años va cogiendo ya mucho ritmo, pero yo no sabía. Entonces, como consejo, digamos, aquí os doy, pues eso, vuestra disponibilidad, tenerla en cuenta, si os conviene, porque a lo mejor a mí, yo, por ejemplo, mi metodología de trabajo, que creo que a nadie le mola mucho eso, es que os pidan trabajos para ayer, ¿no? Quiero la web, ya, ya, es que tal, llevo un año y medio con la web de mantenimiento, es que la necesito ya. Pues, ostras, esto lleva un tiempo, hay que hacerlo bien, hay que revisar luego todo, o sea, esto lleva tiempo, ¿no? Entonces, que te lo pidan como para ayer, también, si no funciona con vosotros, o justo el cliente, pues, os ha pedido algo que no podéis elaborar, algo que no podéis vosotros ofrecer ese servicio, pues, también tenerlo en cuenta al principio, ¿no? Nosotros también, digamos, de alguna manera, elegimos al cliente, o sea, vosotros elegís al proveedor, pero nosotros también elegimos con quién queremos trabajar. Es el buen punto. Y hablando de tiempos, ojo con los tiempos, quizá un error, venga, vamos también a contar cosas malas, nuestros proyectos, los proyectos que estaba haciendo MyLev para mí, se alargaron bastante más tiempo de lo que los dos teníamos en la cabeza. Pero le podemos dar la vuelta como algo positivo. Para mí, aquí hay dos cosas positivas. La primera me la tiro a mí en mi tejado, que suele ser uno de los problemas principales, es que cuando estamos en un proyecto así que hay que comunicarse, tenemos que coordinar dos agendas. Entonces, tengamos eso en cuenta, porque muchas veces lo pensamos solamente de nuestro lado. Tanto cliente como diseñadora piensa la agenda desde nuestro lado en el mejor de los casos. Es el escenario ideal, se va a comportar así, el cliente me lo va a responder cuando yo se lo mando y no cuando a él le encaje. Y el cliente exactamente lo mismo. Entonces, ojo con los tiempos, aquí buena cosa es, oye, lo voy a pedir con el margen suficiente. En mi caso, yo llevaba año y pico con el mantenimiento. Maylen, si vamos a tardar dos semanas más, no pasa nada. Total, año y medio ya. Claro, ya da igual, perdidos al río. Pero aunque no fuera ese caso, simplemente vamos a anteponernos y a pedir las cosas, no cuando tenemos el deadline aquí, sino cuando tenemos margen para que pueda fluir el trabajo. Sí, incluso ligado un poco como a mi parte, pues también, lo importante es lo de la disponibilidad porque a veces cogemos un trabajo pues por eso, porque tal o porque nos viene bien, pero luego es que si no tenemos en cuenta si nos están pidiendo unas fechas o tal y no cumplimos, pues al final puede ser por agendas, como en este caso, lo que sea, pero hay que tener en cuenta muy bien lo del tema de los tiempos. Y también, pues bueno, muy de la mano de esto también, prepararse las reuniones, ¿no? Al final aquí el tiempo es súper valioso en general, para todos. Entonces, lo que no tenemos que hacer es reunirnos sin nada hecho, sin nada de nuestra mano de lo que podamos hacer o de lo que podamos traer, tanto como cliente como diseñador, pues tenerlo claro para plantear en esa primera reunión que puede ser 15 minutos, media hora o una hora lo que dure, pero no perder ese tiempo y no, pues yo podría haber quedado la primera reunión constante y además como ya no nos conocimos... Yo ahí hice los deberes. Aquí te portaste bien. Aquí yo me porté bien hice los deberes. Pero bueno, se podría dar el caso, ¿no?, de estar una hora hablando aquí de nuestra vida, qué tal el fin de semana, qué tal las vacaciones, porque encima era verano, o sea, un desastre, ¿no? Hay que aprovechar ese tiempo y todo lo que podamos traer nosotros, por ejemplo, yo que sé, preguntas, dudas, y le voy a preguntar esto, esto para la primera reunión, ¿no?, tengo que tener esto claro y pues él igual. En este caso, pues él, lo que hemos dicho, se portó muy bien y esto que es bastante como extraño que te lo dé un cliente, pero yo la verdad que se lo agradecí un montón, porque aquí básicamente, claro, en las primeras reuniones para los dos proyectos, que de hecho ahí están súper divididos, se ve lo morado por un lado y lo amarillo por otro, que fue el segundo proyecto, Santi me trajo este batiburrillo de ideas que tenía él sobre cosas que quería implementar él en su web, ¿no?, de tema visual, incluso tipografías, alguna idea de cómo quería ciertos estilos para la web, pero bueno, que él me aterrizase todas estas ideas me vino a mí muy bien en las primeras reuniones, sobre todo, pues para tener yo claro por dónde tirar con el tema visual. Yo creo que aquí, como clientes, cuando pedimos algo, sobre todo de diseño, a mí con el tiempo me he dado cuenta que a veces como clientes nos cuesta pedir, decir lo que nos gusta, lo que queremos, pero ayuda, os ayuda muchísimo deciros lo que no nos gusta, porque ya sabéis líneas por las que no queréis decir, entonces a lo mejor una cosa que podría llevarse alguien que se dedica al diseño es, oye, si no lo has dicho, porque a vosotros os parece muy obvio lo de que os digan cosas que no nos gustan, díselo al cliente, díselo claramente, si no sabes aterrizarme qué es lo que quieres, dime lo que no quieres, por donde no quieres que vaya a pasar, porque esto me va a ayudar a mí a definir y a saber paredes contra las que, muros contra los que no queremos pegarnos. Exacto. El descarte, a través del descarte también podemos filtrar y ir como al punto al que queremos llegar, ¿no? Y bueno, aquí obviamente pues no nos quedemos con ninguna duda, todo lo que es la parte sobre todo del principio es súper importante, preguntar todo, incluso cosas específicas si son, yo que sé, hasta páginas, o sea, todo lo que podamos preguntar, preguntarlo para no luego pues pillarnos los dedos ni con los tiempos ni nada, porque antes yo por ejemplo no hacía un formulario que yo entrego a mis clientes para mejorar esa parte del briefing, famoso briefing que tú usas antes de tener ningún proyecto, ¿no? Yo antes no lo hacía, o sea, yo hace cuatro años o cinco cuando empecé a hacer webs es que no entregaban al cliente, o sea, era como un poco que quieres tal, pero no era como tan trabajada esa parte, ¿no? Y eso la verdad que me vino de miedo porque llevar ese formulario que encima tampoco se tarda mucho al cliente, no le es muy tedioso hacerlo, a ti te dan un montón de información para empezar el proyecto. Y bueno, aquí simplemente contaros también algunos objetivos que había que atacar, como por ejemplo el concepto creativo, no tenía, o sea, Santi tenía una idea sobre las cosas pero había que aterrizarlas bien y poner un concepto creativo en cada uno de los dos proyectos, no tenía coherencia visual que por eso fue que me vino a buscar, o sea, las webs estaban, ¿no? un poco ahí disparatadas y necesitaba pues más personalidad y sobre todo más profesionalidad porque al final también el hecho de que a lo mejor las webs no estuviera del todo rematada tal pues él a lo mejor quería alcanzar un poquito más esa parte y pulirlo y pues al final fue como objetivos que teníamos que conseguir en estos proyectos. Y creo que aquí otra vez acierto, aunque tengamos problemas con los tiempos que hemos comentado antes, hasta que no tengamos claro esos objetivos no pasemos a la fase de diseño. Efectivamente. Por mucho que tengamos la sensación de nos estamos alargando en esa primera fase no pasa nada. Todo lo que nos alarguemos ahí lo vamos a recortar luego de la parte de diseño, de la parte de desarrollo, de la parte de implementación nos va a ahorrar quebraderos de cabeza en ese área. Eso es. Y bueno, esto realmente es lo que... Esto es lo que yo tenía. Sí. No vale reírse, ¿vale? Esta era la primera versión de la web, por eso llegué a Maylen y le dije hola Maylen, esto es mío, esto está roto, arreglalo por favor. Sí, esto, como hemos dicho, no vamos a hablar solo de aciertos y errores y tal, que también, vamos a enseñar algún ejemplo, alguna cosa, práctico, ejemplo práctico. Este era la web que tenía Santi antes y fijaos el pedazo de cambio, vamos, es que es irreconocible, entre todas las cosas porque hasta está oscura, o sea, nada que ver. Fijaos hasta lo que tenía él tan bueno en ese mood board primero que me dio y al final acabó siendo esto, ¿no? Bueno, al final, simplemente aquí, pues por si os mola el tema del diseño y demás, pues hicimos cosas, pues neones, dark mode, con degradados, quedó bastante chula, podéis luego mirarla y sobre todo Santi quería también algo futurista pero al final su web se enfocaba en la automatización de procesos y como que el tema de meter cosas futuristas o que tuviera una persona así como no de developer porque la programación no es que esté totalmente ligada a la automatización pero más o menos va por ahí la cosa entonces, pues quedó algo así y con la segunda web pues lo mismo. Un poco lo mismo, aquí yo igual lo que tenía claro es que era amarilla era mi única amarilla amarilla la web es amarilla a partir de aquí ya esa regla yo la tenía que cumplir y la amarilla era, cámbiame lo que sea pero amarilla total y bueno aquí os enseño también un poquito pues lo que se hizo tenía esta web y quedó así aquí pues bueno Santi si es verdad que tenía un estilo que bueno justo empecé de moda que de hecho me gusta decir aquí porque la Work on Zaragoza el nuevo branding que tiene por así decirlo es de este estilo el neobrutalismo que es como esta parte de contrastes los botones así como muy sobresalidos como efectos 3D y tal bueno podéis indagar un poquito más y lo que tenía claro es que quería la hueva amarilla aquí hicimos algo muy bien que fue meter como concepto creativo el Tetris porque al final la automatización de procesos pues son como piezas que encajan que siempre dice mucho esa frase y al final pues nos lo llevamos a un juego que es el Tetris que mejor que eso pues nada e incluso aunque no parezca usan las mismas tipografías tanto la del Bodytex como la de los encabezados son las mismas tipografías o sea que de alguna manera ya empezábamos a unir un poco las margas cada uno con su esencia pero compartían cosas que facilitaban a Santi también así que bueno aquí como acierto pues emplear mis conocimientos en el sentido de ¿no? los diseñadores algo tendremos que contar al cliente cuando nos diga esto no nos gusta o me cambias esto tenemos que nosotros argumentar de alguna manera los cambios que se van a realizar el diseño pero con seguridad ¿no? no decir es que pues claro imagínate me dice a mi Santi ¿y esto por qué has metido esto aquí? ¿por qué has metido este botón? y yo es que me pongo así a pensar claro doy tramito tanta inseguridad porque no tengo claro ni yo por qué he metido eso ahí que no le convence no le va a convencer entonces cuando digamos un tip es cuando tengan que aprobar X propuesta o cuando presentéis propuestas pues ir con seguridad y si ir incluso con dudas que os puedan hacer para tenerlo súper claro y transmitir esa seguridad a la hora de de esto sí yo creo que el tema está en que al basarlo en datos y basar tu argumento en datos esto deja de ser un debate subjetivo de a mí me gusta más a mí me gusta menos es que no es cuestión de que te guste o no te guste es cuestión de que funciona y que cumple el objetivo que teníamos con esta web y ahí ya no hay no hay tanto debate ¿vale? exacto y hablando de debate y hablando de debate nos vamos al feedback cuando estamos en un proyecto desde el lado del cliente tendemos a contárselo a alguien que tenemos al lado vecino, amigo, pareja quien sea y decirle oye ¿qué te parece esto? qué error error para todas partes esto se va a alargar hasta el infinito no importa lo que te diga esa parte que tengas al lado por mucha confianza que tengas con esa persona prácticamente seguro no es tu público objetivo entonces lo que puede aportar de nuevo es subjetivo es de sus gustos personales y no del objetivo que tenía tu página web y además se lo estamos contando de una manera súper sesgada porque se lo estamos enseñando nosotros no tiene claro todo el contexto de las reuniones que hemos tenido Maylen y yo de por dónde ha pasado esto de todo lo que me ha contado a mí Maylen y a lo mejor a mí se me ha olvidado porque estaba pensando que yo quería el logo más grande toda esa parte no la tiene la persona a la que le estoy pidiendo feedback entonces vamos a intentar ahorrarnos pedirle feedback a personas que no estén autorizadas o que no tengan no tengan el perfil que sea el público objetivo de nuestra web exacto sí sí y bueno al final aquí un poco muy importante lo he puesto sí súper importante no sabía cómo explicarlo pero bueno he puesto confía en tu ojo de halcón ¿a qué me refiero con esto? pues ostras si hay algo que a ti como diseñador o diseñadora no te está gustando probablemente cuando se lo enseñes al cliente es que no le va a gustar tampoco o sea ¿no? o sea quiero decir a nivel de estrategia no de gusto sino de no estás maquetando a lo mejor una primera landing una primera propuesta de la home o de lo que sea y si hay algo ahí que no te está que hay como una especie de feeling que te está diciendo por ahí no es pues probablemente por ahí no sea ¿no? cuéntaselo con un ejemplo mejor ¿eh? que cuéntaselo con un ejemplo igual aquí ejemplos muy claro por ejemplo el branding bueno la parte de los logos concretamente él quería como unificar un poquito las marcas ¿no? entonces al final bueno en este caso los dos logos que veis ahí pues fue como la primera tirada que se hizo que está tachado fue el que no se usó como veis que tenía como el digamos el concepto del icono unas gafas pero claro gafas al final usamos todas hasta yo uso gafas ¿no? entonces era como que no estaba bien aterrizado es como una primera propuesta que sí que nos gustó y que iban como tirar por ahí las fichas no acabó siendo así ¿por qué? porque dándole otra vuelta ni nos convencía luego vimos que no tenía sentido a mí realmente no me convencía tampoco mucho esa idea que Santi quería unificar las marcas sí pero hasta qué punto las unificas tanto tanto porque tenían que parecer no gemelas pero sí que parecían proyectos que fueran proyectos como padre e hijo por así decirlo entonces bueno sí lo podíamos haber acercado pero bueno entre los deadlines tal las vueltas que le podíamos el tiempo que teníamos disponible para hacerlo y tal pues bueno al final lo solucionamos bastante bien yo creo quedó muy chulo con el tema por ejemplo del Tetris pues fue el concepto que conseguimos conseguí yo aterrizar él me tiró la idea pero yo lo aterrice esa parte a nivel diseño para conseguir que tuviera mucha más coherencia con lo que él quería representar porque al final las gafas yo que sé al final quedaba como un poco como que uno sabe si es una óptica o que es esa huevo ¿no? bueno luego cuando te metes y ves Tetris sabes que una óptica no es pero se puede confundir de hecho provocó y esto ha improvisado provocó que también va unido a los aciertos esa flexibilidad que al meter el Tetris cambió todo el concepto de la web a nivel de textos había una versión de textos y eso mutó al meter el concepto creativo del Tetris y volvió a alimentar el diseño para terminar de cerrarlo también tenemos que tener desde los dos lados esa flexibilidad para adaptarnos a las cosas que van surgiendo en ese proceso creativo y bueno aquí ¿nos vamos a la parte de desarrollo? venga aquí igual hablo yo un poquito más flexibilidad estaba aquí pero flexibilidad también entendida desde el desde el otro lado cuando estamos pasando de la fase de diseño en el papel en Figma se aguantan muchas más cosas que cuando las vamos a pasar al desarrollo y aquí muchas veces nos encabezonamos de ves que esto estaba así es que lo quiero así vale a ver cliente párate un momento cuando estamos como clientes párate y reflexiona otra vez esta cosa que la diseñadora nos está diciendo que le va a llevar dos semanas más implementar de verdad cumple el objetivo es tan vital para el objetivo que tenía la página web o es algo meramente artístico que bueno quedaba bien en el diseño pero a lo mejor no lo necesitamos en esta fase vamos a pararnos a pensar eso y es decir mueve la aguja de nuestro negocio que esta animación de volteretas o ahora mismo igual no la necesitamos incluso la podemos hacer dentro de un mes sí a posteriori también como que no es crucial para lo que es lanzar el proyecto que al final es también lo importante spoiler si la dejamos para dentro de un mes no la vamos a hacer y no era tan importante para el negocio podíamos seguir perfectamente sin hacerla y derivado de esto también bueno aquí yo a lo mejor jugaba un poquito con ventaja porque tengo un pasado de desarrollador pero creo que como clientes también tenemos que pasar por esa parte de pensar oye podemos aportar nosotros algo al proyecto que perdón podemos aportar nosotros algo al proyecto que no tengamos que pedírselo a la otra parte en mi caso yo no necesitaba pedirle a MyLen 42 tipos de páginas porque primero no tenía el tiempo de definir todas las páginas que iba a necesitar en el proyecto de aquí a dentro de tres años no me daba tiempo y tampoco lo necesitaba porque decía lo puedo utilizar yo yo prefería que MyLen se centraran esos cuatro objetivos que habíamos visto antes y me aportara esa parte que yo no podía hacer de coherencia visual de identidad de marca que me pusiera como un plano y unos ingredientes unas piezas que yo pudiera conectar otra vez para trabajar entonces yo le transmití eso a MyLen le dije MyLen necesito que me diseñes que me hagas un trabajo de diseño de ciertos componentes que a partir de aquí yo cuando tenga una necesidad de una nueva landing pueda trabajar en ellos y utilizarla que eso no quita que suele ser otro miedo de ya pero es que como diseñadora estoy perdiendo trabajo no yo llegar a un momento en el que diga MyLen ahora necesito que tú vuelvas a entrar a jugar porque me has dado las piezas pero las he roto arréglamelo o dame tu visión de cómo podemos encauzar esto para que esto vuelva a tener la coherencia que tenía pero yo no necesitaba darte todo eso porque eso además nos ahorró tiempos en desarrollo tiempos en análisis y llegamos mucho antes al objetivo sí efectivamente esto fue lo que lo que me dio MyLen y fue para mí una maravilla contar con todo el abanico de posibilidades de oye cuando tienes un botón no te lo inventes Santi coge este este o este cuando el botón está al pasar el ratón usas este este y este que tienes un encabezado aquí que tienes un degradado este que tienes que utilizar un separador no cojas el último que ha metido el maquetador que estés utilizando no coges estos que los hemos diseñado y tienen la coherencia con el resto eso es y además yo tengo que decir que también me vino muy bien porque esta identidad la pude arrastrar a redes sociales a piezas de diseño a otro tipo de de piezas que nos venían muy bien sí al final yo te daba las herramientas y luego ya porque era justo lo que él necesitaba yo como diseñadora él a lo mejor no podía diseñar no precisamente esto porque no se dedica a esto pero es mi parte pues entregarle lo justo lo que él me está pidiendo para ayudarle y darle las herramientas y luego ya que él juegue con lo que necesite hacer en su marca en su branding o en sus redes sociales vamos a las pruebas sí esto es bueno y aquí a parte final terminando un poco llegamos a la parte final aquí muy 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 importante pero no lo hemos puesto como acierto pero lo queríamos comentar la parte de las pruebas es vital como clientes tenemos a veces la sensación lo digo porque si vosotros trabajáis que sepáis que esa es la sensación que tienen los clientes que la parte de las pruebas recaen en ella bueno en ella o en vosotros si hacéis vosotros el trabajo claro pero recaen en la diseñadora y puede haber cierta razón pero bueno que estamos los dos remando en el mismo barco vamos a hacer pruebas todos porque en este caso iba a decir cuatro ojos ven más que dos en nuestro caso ocho ojos ven más que cuatro y es donde se ven los fallos ¿alguien ha detectado la falta de ortografía que había en una de las diapos? vale nosotros llevamos tres semanas con las diapositivas y nos hemos dado cuenta desayunando en el hotel y esto es absolutamente real hace media hora nos hemos dado cuenta de las faltas le he dicho Maylen no la corregimos y lo contamos en la charla pero eso pasa y a lo mejor en lugar de tres semanas pasan seis meses y es una situación tremendamente incómoda desde los dos lados llegar y decir oye Maylen que el formulario de contacto no funcionaba nadie lo ha probado antes en seis meses nadie lo probó pues no dejemos que hagamos todos nuestro trabajo y le digamos ella va a hacer muy bien su trabajo va a hacer las pruebas que haga falta pero como clientes también debemos aportar como unos ojos extra para hacer esas pruebas pongo entre comillas que no pasó hoy solo ha pasado lo de la falta de ortografía y en esta parte final también nos gustaría destacar una cosa que es transparencia somos humanos y a todos nos pasan cosas y muchas veces cuando estamos en el trabajo intentamos como buscar excusas o intentar escurrir el bulto cuando llegamos tarde un proceso un tiempo de entrega lo que sea nos metemos en la cueva no decimos nada de verdad no pasa nada hay que comunicarlo hay que decir oye no llego a este plazo no estoy bien estoy enfermo me ha pasado lo que sea pero vamos a transmitirlo no vayamos a caer en ese problema que teníamos al principio ese teatrillo que estábamos haciendo porque eso viene de no comunicarnos y de no hablar entre nosotros aquí pueden pasar dos cosas que la otra persona se lo tome bien porque es humano y ya le ha pasado a él entonces todo estará bien que la otra persona se lo tome mal y eso nos está dando pistas de que con esa persona no tenemos que trabajar ya está no hay un término medio de que se lo tome mal y aún así esté bien entonces seamos transparentes exactamente y muy ligado a esto obviamente no tiremos balones fuera como ya ha dicho Santi vamos todos en el mismo barco queremos los dos por nuestras partes y por ambas partes sacar esos proyectos adelante ya sea así y bueno y más los que sean autónomos que seguro que aquí hay un montón pues ostras sabemos lo difícil que es que te pague en la segunda parte por así decirlo que cuesta porque al final es como depende del cliente que te toque es que esto no está terminado o esto es que falta tal y como que no terminas tú de conseguir que ¿no? que fluyan las facturas entonces es como un poco tedioso entonces aquí pues eso no busquemos culpables busquemos soluciones porque al final nos interesa a los dos terminar los proyectos a él para tenerlos obviamente listos ¿no? y pues tener las webs terminadas y poder hacer sus estrategias y todas las cosas que ya le tocaran a él cuando ya está en las webs en producción y a mí pues para cobrar y todo que zanjar ponerme con otros clientes ponerme con otra cosa y no que no se eternicen las cosas porque los proyectos tienden a eternizarse y se pueden hacer infinitos ¿no? entonces bueno y bueno a mí de ahí después de todo este proceso lo único que me quedaba claro era Maylen debería subir los precios yo ya no sé cómo decírselo porque después de todo ese proceso y de ver todo ese trabajo es un... pues me lo ha cobrado barato es que no no tengo más que decir que me lo ha cobrado barato porque ha hecho un muy buen trabajo en toda esa parte de comunicación algo bien debimos hacer con ese workflow porque la verdad que cuando presentamos la web fue una aluvión de recomendaciones por Twitter inesperado aparte porque nosotros o sea bueno fue tú lo que pasó bueno esto son capturas de Twitter ¿no? de cosas que nos fuimos comentando que he dicho bueno falta un montón de gente pero incluso aquí hay gente que veremos luego o sea está por ahí Meche Pablo o sea fue un boom al final el buen trabajo se vio por todos los lados y tampoco es querer echarnos flores pero sí lo queríamos contar no por fardar sino para valorar la repercusión ¿no? él me dice lo de los precios si es verdad que en la web en varias de las páginas se hicieron animaciones y tal yo le podría haber cobrado a Santi hasta el último céntimo de págame esta animación y esto y esto que te he hecho y todo pero tenemos que tener muy en cuenta obviamente como he dicho al principio lo que os diga si os vale cogerlo si no os vale no lo cojáis pero cuando estéis empezando los que estéis empezando a ser diseñadores o estáis empezando a ser freelance ostras si te viene un cliente que te va a exponer tu proyecto sabéis que has hablado con él o lo que sea y luego lo habéis hablado y va a promocionarlo por ahí o se lo va a comentar a quien sea o tiene muchos contratos como en este caso Santi que es un culo inquieto y tiene un montón de gente que conoce va a todos los eventos le ves por ahí al final si yo hacía un buen trabajo con él ostras iba a tener repercusión merece la pena cobrarle o sea ser así como y encima yo empezando porque esto fue el año pasado pero sabes a principios yo no tenía esta ligereza ni nada entonces tampoco sé hasta qué punto me compensaba a mí eso pues cobrarle hasta la última animación y tal si vamos a tener esta repercusión que pasó al final a valorar eso también valorar con quién estamos trabajando y tenerlo en cuenta que eso digamos no es una manera literal de que te esté pagando pero sí porque al final Santi de hecho esto es real me vinieron luego gente que le gustó la web me vinieron algunas personas a pedir mi presupuesto y más o sea al final no le cobre todo pero al final si él también me da me ayuda a que a mí me vaya mejor pues sí que me está ayudando un montón y eso hay que valorarlo importante aquí lo tiene que valorar ella no porque venga el cliente diciéndote no pero bájamelo porque se lo voy a decir a mucha gente y esto viene después eso como lo de cuando eres transparente y no y no responden bien a eso eso lo tiene que valorar la diseñadora y decir estratégicamente esta persona me puede interesar por algo pero si viene alguien diciéndote te voy a dar exposición línea roja por eso digo lo de no como meterlo o sea cogerlo con pinzas de si estáis empezando y tal a ver si sois ya te digo si lleváis aquí años y es como no no a mí que me vas a rebajar porque lo voy a enseñar yo en mis redes y no te sigue ni Cristo ¿sabes? o sea no ¿vamos cerrando? sí vamos resumiendo está bien comunicación ante todo esto ya lo hemos dicho varias veces pero es vamos a decir tres cosas que son las claves o sea lo de antes tomarlo dejarlo pero esto a misa o sea comunicación ante todo sobre todo con todos al final esto bueno lo hemos puesto como proveedor cliente diseñador y tal y cliente pero también incluso en los equipos de trabajo un montón de errores que hemos comentado pasan aquí también entonces al final esto llevároslo a cualquier proyecto que estéis haciendo con cualquier persona que esté involucrada en el mismo proyecto que estéis haciendo vosotros actitud actitud resolutiva y proactiva si vamos a tener una actitud mala no la tengamos pero esto también resume mucha parte de lo que hemos dicho vamos a plantear el proyecto en el que estamos trabajando como una serie de objetivos para llegar a un resultado final todos remamos en el mismo barco todo lo que pensemos todo lo que aportemos toda esa parte de comunicación que vaya centrada a conseguir ese objetivo no nos desviemos hacia otros lados vamos a pedir como tenemos que pedir vamos a actuar como tenemos que actuar vamos a intentar optimizar nuestro tiempo y el tiempo de la otra persona que al final somos personas eso es y por último por supuesto sal de la cueva literalmente o sea cuánta gente a todos nos gusta estar en casa encima que si hace frío yo no que va a ir este evento y tal pero al final incluso este evento o sea estos eventos de la WordCamps realmente fueron los que nos unieron a la Santa y a mí yo dando el taller luego nos volvimos a encontrar en otra WordCamp o sea al final sin buscarlo salieron estos dos proyectos y ninguno iba con ningún interés concreto en tú no vienes a una WordCamp quiero X clientes o me quiero llevar de esa WordCamp de X clientes no pero sí que salir pues eso de la cueva salir de tu casa relacionarte hacer mucho networking ir a meetups ¿no? al final moverte y vuelvo a repetirlo siendo freelance o sea es que hay que moverse ¿no? porque nadie va ningún cliente va a ir a tu puerta ahí porque es que te vienen ahí 100 personas a tocar a tu puerta no hay que moverse y creo que es el mejor consejo que podría daros como desde verdad mi experiencia siendo incluso freelance moveros a ir a la cueva a ir a eventos en fin así exponerte lo que dice MyLen sin esperar nada a cambio simplemente es relacionarte con gente porque pueden venir proyectos de ahí pueden simplemente abrirte a otras personas a ver otra forma de trabajar de repente llegas y ves el workflow de MyLen y dices uy pues esto a lo mejor lo puedo integrar yo en mi proceso de trabajo que no había caído en esta opción todo esto viene de relacionarte con otras personas eso es ya estamos MyLen otra persona que me pregunta quién me ha hecho la página por cierto no nos hemos presentado así que yo creo que ya que estamos para cerrar aprovechamos para presentarnos ella es MyLen la podéis encontrar en arroba MyLenDesign en redes no tengo que decir que hace webs muy molonas y con mucha personalidad y además del proyecto de MyLen.Design está aquí como embajadora de marca de Rayola Networks aplauso y el es Santi que bueno ya lo he contado un poquito así por encima pero básicamente transforma esas tareas tediosas para convertirlas en procesos automatizados para que todos nosotros pues podamos dedicarnos a lo que realmente importa y le podéis encontrar en salonsoftweb.es que es su web personal y en automatistas.com que es una comunidad de automatistas ahí automatizando cosas muy interesantes así que otro aplauso para Santi y muchas gracias muchas gracias a todos y bueno no sé si queda habrá preguntitas queda hueco para preguntas preguntas dudas comentarios hola buenas lo primero de todo muchas gracias por la charla y vuestros proyectos felicitaciones porque son una pasada muchas gracias que muy guay y me ha chocado y me ha gustado mucho cuando habéis comentado cuando habláis con el cliente que te diga que no le gusta y que le gusta que está muy bien y yo aquí os planteo una pregunta que esto me ha pasado trabajando en cargos de webs y si el cliente no sabe lo que quiere que ahí hay un problema grande o sea yo he tenido clientes que me han dicho si yo quiero esto 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 no me gusta haces el proceso como él quiere y luego te cambia todo ¿qué hacemos ahí? claro yo a mí te tengo que decir que a mí personalmente me ha pasado sobre todo al principio porque no llevaba muy digamos de una manera más profesional el tema de revisiones cambios cuántos incluyen cuántos no incluyen puede que quede un poquito así como que no es muy gracioso pero es que al final hay que ponerse como un poco serios en esa parte y no dejar ni bailar igual por ejemplo yo esto te lo puedo dar como consejo yo que sé contratos presupuestos que hagas eso revisiones cuántas incluyes o cambios o digamos de representar esa parte de feedback y tal cuánto hasta dónde vas a ir con eso en tus contratos o sea presentarlo en tus contratos o presupuestos y también incluso me atrevería a decir la parte en la que se entregan tú entregas cosas o sea como deadlines plazos dividir el proceso te va a ayudar bastante ¿por qué? porque también sé también de personas que lo han pasado a mí la primera pero también me pregunta mucha gente de que eso al final de todo de repente te cambia cuando ya está todo terminado la web o lo que sea o el proyecto que tengas que diseñar de repente te cambia todo entonces si dividimos un poquito masticamos ese proyecto en fases es como esta parte ya me la has aprobado bueno no sé de qué manera cobrarás tú los porcentajes al principio por adelantado y tal pero te recomiendo eso que lo dividas en procesos yo que sé la parte de diseño ya está pues cóbrala exígela porque si ya está hecho y te lo aprueba pues ya está y mastica esas fases ¿para qué? para esto me lo aprueba lo tengo siguiente o sea seguimos ¿sabes? y no pillarnos los dedos y que de repente te pueda venir el último día diciéndote que te cambia todo primero porque no está en tu cláusula por así decirlo y segundo porque tienes email de él o por donde habléis aquí me has aprobado esto no me puedes cambiar todo me has aprobado esto literal y ser como un poquito más serios en esa parte y por añadir un poquito a lo mejor en esas primeras reuniones yo ahora me cambio otra vez de cliente a no diseñador pero a freelance si detectas que no está muy claro lo que quiere a lo mejor lo derivamos a un proceso de consultoría de oye vamos a hacer consultoría yo no me voy no sé si te dedicas al diseño o más al vale no me voy a poner a diseñar hasta que no hagamos y completemos un proceso de consultoría en el que tú tengas claro esos cuatro puntitos que salieron de lo que comentábamos con Maylen cuando lleguemos aquí yo es cuando voy a abrir el diseño y vamos a empezar a trabajar y como dice Maylen yo creo que eso vamos a marcaritos y esto lo has firmado ya está ahí es como más fácil y menos subjetivo es decir si tú te sales de aquí te lo vuelvo a cobrar porque ya lo firmaste ya me dijiste que por aquí sí hola buenas yo creo que de lo que de todo lo que habéis dicho lo que más ha funcionado entre vosotros es la actitud de hecho pueden fallar muchas cosas pero si la actitud falla ahí hay yo me he encontrado tanto de una parte como de la otra tanto profesionales como clientes que no había forma de que cambiaran la actitud es como que no iba con ellos cuando tenéis algún tip para cuando os encontráis con una persona así porque me he encontrado profesionales que no eran capaces de gestionar los comentarios del cliente estas opiniones negativas y tal y por el contrario también a clientes que no eran capaces de oye esto si te lo hago te cuesta más todo esto tenéis algún tip porque yo no he conseguido nunca una persona que tiene esa actitud no he conseguido nunca cambiársela es que no hay manera o sea eso eso viene de dentro hace poco leí una frase que decía que esas cosas es una puerta que se abre por dentro desde fuera no la vamos a abrir entonces lo único que nos queda ahí yo creo es asumir que te plantas y decir hasta aquí no hay no hay match y no vamos a seguir avanzando como como proveedor a veces tienes que decidir otra vez estratégicamente si te compensa es decir pierdo el dinero te devuelvo el dinero y hasta aquí y me ahorro dolores de cabeza o mira lo que hemos avanzado yo ya me lo quedo lo que decíamos al compañero estos hitos yo ya los he cobrado tú tienes aquí tu entregable y a mí olvídame pero no vamos a seguir trabajando desde mi experiencia después de 15 años no he encontrado otra manera tampoco no hay manera de convencer al otro de oye eres un poco claro es que sí al final igual o sea que voy a decirte desde mi experiencia igual que no son 15 años pero son 5 años es lo mismo o sea yo me he topado con un montón de clientes por eso decía el punto de el cliente nos elija a nosotros pero no porque nos elija tenemos que aceptar a todos los clientes que nos vengan con eso pues lo quiero para ayer o este que tiene a lo mejor va muy bien no 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 te doy plazo tres meses te doy un año si quieres pero tienen la actitud del cliente no muy buena o lo poco que has hablado con él no te gusta yo eso no es que no somos psicólogos entre comillas no venimos a cambiarle la mente te voy a cambiar vas a ser una persona maravillosa no hay gente que no es así o que no trabaja también o que en el aspecto profesional no consigue como eso trabajar no la parte que decías del contacto a lo mejor con el cliente o el proveedor entonces eso no hay otra o sea yo al final lo que he conseguido es al revés yo filtro mis clientes entonces obviamente cuando empecé pues cogía un poco de todo aunque no me gustaba mucha la actitud pero cuando fui mejorando y fui evolucionando y tal al final también tú eliges un poco a tus clientes o sea es decir tú de la manera que tú trabajas y tal lo normal es que se te acerque gente que pegue con tu manera de trabajar ¿sabes? porque ya a mí ya imagínate si aquí hubiera alguien interesado en que le haga una web y la quiere para ayer con lo que he dicho ya vas a ver que conmigo no va a trabajar entonces esa gente digamos la he filtrao ya como consejo pero si no hay cambio absoluto yo tengo una pregunta para cada uno de vosotros toma ya así la estaría preparada la primera para Santi Santi bueno tú hiciste la web con MyLend fenomenal y tal pero si pediste más propuestas de precios o presupuestos ¿cómo eliges? a MyLend entre todas las propuestas que tienes es decir incluso de un colaborador o de algo para elegir ¿cómo elijo una propuesta? ha sido interesante lo que has dicho claro no puedes comparar un freelance con una agencia y cosas de estas pero ¿cómo eliges la propuesta? ¿y cómo le hacemos al cliente que elija la propuesta? desde el lado de cliente creo que se juntan dos cosas una creo que se acerca a lo que estaba diciendo MyLend ahora que es ese feeling que tienes con el otro lado no sé si hay algo más y cuando tienes ese abanico de propuestas lo que decía al principio al final hacer el ejercicio de oye lo he pedido a la persona correcta ¿por qué me ha dado este precio? ¿y cuál creo que me ha entendido mejor? no hay más supongo que habrá algo por detrás en lo que tenemos en la cabeza pero solo lo puedo transmitir con feeling con esa persona con la que ves que yo se lo dije a MyLend quiero que seas tú pero nos reunimos y fue cuando dije no no sí quiero que sea ella porque ahí lo ha entendido a la primera y creo que eso se nota al final entre personas es donde lo notamos y no pidamos ochocientos presupuestos por avanzar más que a veces tenemos diez propuestas y ahí tampoco es vale para ti MyLend Santi te pidió la web amarilla no es muy raro pero si el cliente te pide la web roja el logo más grande la letra que se vea donde paramos y donde tú como diseñadora intentas acotar eso o haces lo que te pide adaptas esas exigencias del cliente a tu diseño claro aquí volvemos un poco a lo que ya hemos contado hasta qué punto cedo o no cedo o esto que me ha pedido el cliente aquí hay que jugar un poco con esa estrategia que he comentado antes de argumentar todo lo que vayamos a cambiar o no cambiar quitar o no quitar porque incluso Santi propuso cosas que al final no se hicieron porque es que no funcionaban no funcionaban igual que no pide pero igual que yo le presenté alguna cosa principal algún diseño primero un primer tal que tampoco le terminó como de convencer le dimos una vuelta y yo tuve que enseñarle una segunda propuesta de diseño entonces al final aquí yo lo que haría es hay dos formas a mí me ha pasado con literal no que alguien me pide el agua roja pero algo similar y al final es o le enseñas literalmente eso para que a veces viéndolo a veces los clientes viendo que eso no funciona es así como ven que no funciona viéndolo o sea quieres el logo enorme pues te lo pongo pero y ya ven y dicen ostras no queda bien o el agua roja ostras es que me hace daño los ojos no lo veo o sabes y a veces viéndolo así es como ven que no funciona y si no lo realmente que podemos hacer aquí es como profesionales nosotros en el diseño que es nuestro punto fuerte pues eso todos los cambios que tengan que sean súper seguros con algo detrás incluso ya me atrevería a decir que a las cuando tengamos que hacer la presentación del diseño no nos reunimos vamos a ver la home de la web venga vamos a tal yo ya irme con qué cosas me puede decir de esto porque me lo has puesto aquí ya irte como un poco preparado de casa eso es súper consejo obviamente habrá gente más cerrada más tal y habrá gente igual que te cambie todo pero ya entonces es que entra como en la manera pero normalmente una persona que está buscando algo al final Santi lo que quería era solucionar su problema de diseño entonces se deja mucho digamos confiar en mí en esa parte visual pero digamos que habría esas dos maneras hoy a ti Kike estaba por ahí levantando la mano antes no sé si quería me ha encantado como habéis presentado he cogido algún tipo de tip también para cuando me toque a mí luego algún momento en publicidad y eso no no como cae cuando eres diseñador y te piden algo que tú ves horrible que sería como el caso cuando tú vendes tu alma por dinero en plan me va a pagar hago esto feo pero o te plantas y dices no por aquí no paso era un poquito la pregunta que me ha robado ese señor a ver tengo que decir también que ojalá pudiera haber hecho eso con todos los clientes absolutos todos no o sea yo he tenido clientes que es que no había manera que no sé incluso una cosa pequeñita como puede ser no sé un post o algo un banner X que no querían así que tal pues al final yo lo que hago es vale vale o sea cuando ya llega un punto que por no entrar a discutir porque eso nunca al final aquí la actitud como decías tú la actitud es lo primero entonces con tal de no discutir ya que no se lleve una mala yo que sé primera experiencia contigo ni nada para que por lo menos como que no caiga esa esa parte en ti tampoco pues ya está o sea a veces hay que hacer lo que dice pero es lo que digo intentar como no pelear pero sí estratégicamente pues dejar dicho yo te he dicho mi consejo como profesional es que esto no funciona por esto ¿lo quieres? todo tuyo con lácito y llévatelo hola buenas yo tengo una pregunta como diseñadora en relación con los tiempos hay clientes a los que les envío por ejemplo un prototipo y no me responden en semanas no me dan feedback y claro yo tengo que seguir trabajando con otras cosas la cuestión es para acelerar esos tiempos o para involucrar al cliente para que me diga lo que quiere o para que me diga mira este prototipo no me gusta o este prototipo sí sigue por aquí ¿cómo podemos acelerar esos tiempos? pues esto también es un poco abierto porque depende del cliente obviamente de con quien trabajas habrá gente que te dé pues firma que te conteste enseguida o gente que esté sin hablarte pero al final esto pasa un poco de las dos partes porque igual también hay diseñadores que te abandonan como cliente o sea abandonan al cliente le hacen un ghosting famoso ghosting y de hecho me atrevería a decir que pasa de las dos partes pero es horrible cuando pasa de las dos pero cuando lo haces como de diseñador yo lo que hago es eso como estoy masticando el proceso desde primera entonces nunca vas a ver que yo te entregue algo muy hecho y que de repente te diga mira te paso todo el figma ya hecho míratelo dame ciudad porque claro cuánto va a tardar él en verse todo eso hasta que a lo mejor lo vea todo me decís a lo mejor se tira semanas en contestarme porque le he pasado algo muy tocho para que se vea él como primera visión o revisión y luego lo que le comentaba a aquella persona que me había preguntado igual intentemos pues que digamos en tus presupuestos contratos dejarlo claro o incluso en la reunión en la primera reunión que tú tienes con el cliente decírselo cómo van tus tiempos porque para que no espere eso de ti o sea para que y tú de él sepa que él no es que no pueda hacer eso pero que sepas que si vas a hacer eso pues esto te lo doy por aprobado plan si me lo invento si en dos semanas esto no me lo contestas está como aprobado y lo pone en X cláusula entonces sabes para digamos tú librarte de esa parte es lo que podría creo que como cliente desde el lado del cliente eso ayuda otra vez es volver a hacer obvio lo que en nuestra cabeza suena bien y lo damos por sentado a veces no es tan dar por sentado cuando envías el oye aquí tienes aquí te envío el vídeo donde te explico tu diseño necesito que me des respuesta antes de tal día para que pasemos a la siguiente fase y si cuatro días antes de eso no te he dado respuesta vuelve a ponerme el mail de oye no es por presionarte pero tal día necesito que me des feedback porque si no yo voy a esto se da por aprobado como vimos el día de la reunión y esto pasa a la siguiente fase ya deja de estar en el limbo ese feedback y está ya del tejado del cliente 100% y ahí va a ser más difícil que el cliente te lo rebata luego porque sería decir ya es que soy tonto es que me lo has dicho tres veces o sea no puedo ya no puedo argumentar cortamos exacto eso es muchas gracias aplausos Gracias.